Bienvenidos a un nuevo video de Shadow of Mordor, o las sombras de Mordor, como prefieran. Les pido disculpas desde ya como últimamente por mi voz, no estoy con la mejor voz del mundo, por un resfrío y demás cosas. Vamos a ir a hacer ahora una misión de cacería de bestias, que es de los caudillos, no de los caudillos sino de los capitanes, que está aquí nomás. Luego tenemos un par de misiones de las armas para hacer, para luego sí finalmente ir por una de las misiones ya principales de la historia. Aquí tenemos a Golm, el inmortal, vamos a tratar de subirnos a un Karagor. A ver si podemos matar a uno ya. A ver cuáles son las, vulnerador, arremates sigilosos y pistas dañado por las fusiones. Lo matamos a Golm, el inmortal de un solo golpe. Así que fue bastante sencillo en realidad. Y vamos a irnos ahora antes de que vengan los Karagors a por nosotros. Están ocupados ahí, que sigan ocupados. Vamos a ver el mapa. Ahora tenemos aquí una misión de rescate, los caídos se llama. Y tenemos un infielding también ahí cerquita, así que vamos a ver si podemos hacer ambas cosas. La misión de rescate está para allá, muy bien. No recuerdo el desafío de supervivencia que tenemos. Pero esta hierba no es una de las que necesitamos recoger y esta blanca creo que tampoco. No importa, bueno. Sigamos. Podríamos ir primero por el infielding antes de iniciar esta misión. Y el infielding debe estar en esta torre. De aquí y del otro lado, vamos a ver si estoy en lo cierto. Más arriba capaz. Aquí está, ¿ven? Muy bien. Vamos a mostrar en el mapa, cosa que... Uy, perdón. Cosa que no... Me olvidé de hacer en otros. Pido disculpas, pero está ahí. Vamos a recogerlo. Ya tenemos 8 de 32, no es mucho, pero... Bueno, es más que de cero. Vamos a ir entonces ahora por la misión. La imagen es cada vez más nítida. Muestra lo que sucedió y lo que podría suceder si triunfamos contra la mano negra. Y como vencamos esta misión que es los caídos, tenemos que rescatar como siempre a 3 esclavos que están siendo retenidos. Y hacerlo en lo posible de manera sigilosa. Supongo que no incluye matarlos con flechas, eso sería muy sencillo. Vamos a tratar de matarlos con sigilo, aquí tenemos un candidato ideal. Y carecen... Te cuesta mantenerte en pie, esclavos. Eso te enseñará quien manda. Creí haber escuchado algo. Eres tu monstruo. Bájame, rápido. Bueno, liberamos a uno. Vamos a Arqueotos, podemos eliminar sigilosamente. ¿No matamos a Arqueotos? ¿Y ahora qué? Ahora vamos a tener que cazarlo de nuevo. Y eso... Tenemos... Para matar sigilosamente más adelante aquí, voy a aprovechar que están... Unidos alrededor del fuego para eliminarlos. Vamos. Bueno, alcanzamos a... A matarlo con sigilo ese. Uno menos entonces, mejor. Aquí hay demasiados para matar con sigilo. ¿Y se fueron todos? ¿Por qué se fueron todos? Bueno, me dejaron liberada la zona. Ahora el tema es que yo quería eliminar a alguno con sigilo. Al fin soy libre. Necesitamos... Matar a... A dos más con sigilo, así que... Ah, ah. Aquí. Aquí nos vamos a ocultar. No te duermas ahora, esclavo. El dolor no ha terminado aún. No te duermas ahora. No te duermas. 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 Podrán dormir cuando estén muertos. Y podrán morir cuando no los necesitemos más. Bueno y ahora que ya matamos a cinco con sigilo Vamos tranquilamente a matar acá A todos estos Ya golpeando nomás Ah ¿Quién me está disparando? ¿Alguien? Ah Quería ¿Por qué no? ¿No lo pude matar? Oh, ¿Qué pasa aquí? No me hizo caso a matarlo en el suelo A ver si ahora sí ¿Dónde está el... Otro rehén Otro esclavo, el otro... Ah, está aquí adentro, muy bien Bueno, también lo hicimos bastante rápido, ¿no? A diferencia de los últimos... De los últimos videos En este nos está yendo bien Esperemos que siga así Ahora tenemos aquí una para hacer con sigilo Tenemos esta con sigilo La hoja de Mithril Y tenemos esta que ya es camino Hacia la misión principal Que... Que es de batalla, la bestia infernal Yo iría por esta En lugar de... Y acá tenemos... Duelo... Ataca... Bueno... Tenemos tantas cosas para hacer Que es lo que siempre digo en estos juegos Que uno... Lo están tirando para todos lados Todo el tiempo Vamos a hacer esta Bueno... Si está yendo bien Estamos con buen... Con buen tiempo Probemos hacer esta La hoja de Mithril ¿Qué tenemos que hacer? Matar a los esclavistas con sigilo? En 3 minutos Nos da... Tiempo, límite Cosa que ustedes saben que yo detesto Y no me tienen que detectar A ver... Yo los estoy matando con... Con el arco Y eso no me está contando Me olvido que tiene que ser con sigilo No tiene el cerebro para hacer nada Y no... Y no con el arco Estoy perdiendo tiempo encima Uy, miren Este está mirando... Para aquí ¿Cuántos fieles suaves crees que nos darían? ¿Oyeron eso? ¿Que se montará? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, montarás! Tenemos otro por acá Ese Me quedan cuatro todavía Bueno, me quedan 43 segundos para ir hasta el último Por suerte lo tenemos acá cerca Bien, terminamos con todo Entonces, como les decía Tenemos la suerte de que estamos yendo bastante rápido con esto Así que eso me animó a hacer todo esto ahora Vamos a aprovechar aquí esta hierba que está por aquí No, bueno, hay muchos Urux Vamos a ir acá No, no Quería subirme Solo quiero correr Tenemos varias hierbas No sé si alguna de esas será parte de la Del desafío de supervivencia No, parece que no sea ninguna de estas Tenemos una habilidad para desbloquear Aprovechemos y lo hagamos Bueno, vamos a ver Vamos a ver No, no, no No me di cuenta que ese Estaba cargando Oh Pero Si estoy contraatacando Ahí está ¡Mátame a Starco! Bien, y justo estamos aquí cerquita entonces de esta misión a la que estábamos viniendo. Es que sí, debería recoger alguna hierba. No veo... Ah, ya hay una. Bueno, y ahora sí entonces, vamos a ir para aquí. No, 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 ¿por qué te fuiste para el costado? Arriba, arriba señor. Muy bien, aquí es un duelo entre dos capitanes. Tendremos que elegir uno o, si podemos, tratar de matar a los dos. Lo buscaré hasta hacerte puré, y luego lo pisotearé. Eso lo pagarás con la vida, amigo de humanos. Vamos a ver las debilidades de cada uno. Este puede ser danadeado por remates de combate y por ataques a distancia, algo que no es muy común. Y este otro, vulnerado a remates de combate, a remates sigilosos y a ataques a distancia también. Primero me aparece... Y lo matamos. Resolvimos la lucha. Por ahora, ganó uno. Pero vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora? No vas ni siquiera a entretenerme. Ah, y es inmune a los ataques a distancia, pero si no es que era vulnerable. Ah, y es inmune a los ataques a distancia, pero si no es que era vulnerable. Bueno, matamos a los dos capitales. Quédate ahí. ¡Todos a la vez! ¡Venga! Este me está disparando Me tiene un poco harto Y vamos a matarlo Ah, y era un informante justo No me había dado cuenta de eso Vamos a recoger Las dos runas que quedaron Como verán, ahora estamos mejor Tenemos un par de habilidades nuevas Hemos mejorado Nuestras armas con algunas runas Y bueno Se hace más sencillo ahora Por fin los combates Vamos a ir hacia la misión principal Creo que no tenemos nada más En el medio Ah, tenemos esta que no hicimos La bestia infernal Vamos a ir por ella Y aquí tenemos más Urux Y aprovechamos Una buena pelea Eso es lo que creo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mate al Kharagor sin querer Yo lo que quería era era recoger esta hierba que es parte de El Desafío de Supervivencia Me falta una Leche Azul más Vamos hacia la Misión Hola Como hay Urux, ¿eh? Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Dale, lesión ¡Rápido! Ah, es un capitán este ¡Montarás! No va a haber contienda ¿Podemos pasar a la tortura y los gritos? ¡Aaah! ¡Débil como un bebé! ¡No eres nadie! ¡Deja de perder! Bueno, ¿qué decías? Algo de que no era nadie Y no sé qué más Bueno, vamos al... ¡Uy! ¿Y este quién es? ¿De dónde saliste? ¿Otro capitán? ¡Ya lo maté a este! ¡Pero no has podido completar el trabajo! ¿Qué se siente ser un fracasado? ¡Solo! ¡No puedes hacerme daño! ¡Sí! ¡No puedes hacerme daño! ¡Cuidado! ¡Quieres agarrarme! ¡Cuidado! ¡Quieres agarrarme! ¡Ah! ¡Cafarrándol nokia! ¡Ah! dure scrapar drago... a molestarme con mi matanza de capitanes tiene video de los cargos y se recuperó bastante de la energía claro que si no hay muchos capitanes vivos todavía mate a varios a muchos, algunos fuera de cámara por así decirlo bueno, escápense, no los voy a ir a buscar váyanse Urux, necesito poner camino finalmente hacia donde tengo que ir así que lo voy a hacer ahora bien, y es por aquí por el mismo lugar donde vivimos a Girgon vamos a hacer la misión del capitán negro resiste hermano quiere la aparición llegó la mano negra uno de sus secuaces lo enviaron aquí para casarnos reuniré a mis hombres los siervos de Sauron son muy fuertes para ustedes saquen a su gente de Mordor hoy o al amanecer estarán muertos ahí hay un túnel oculto hasta la puerta negra Erin ya es hora adiós amigo quien es este el capitán negro justamente y quien es no recuerdo haber escuchado sobre él los caudillos locales no hicieron nada para impedir este sacrilegio el único caudillo que queda todos murieron en la batalla mi señor todos salvo yo el caudillo Rathbagh por fortuna sigues vivo lo mato si es una aparición como le vas a sacar la cabeza el montaraz de la puerta negra donde estaba tu valor cuando desengramos a tu mujer y deslipamos a tu hijo mátelo más fácil decirlo que hacerlo no 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 retrocede y aprende el arte de matar te lavaremos tu cabeza en una pica no 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 el martillo es no no el capitán bueno son capitanes negros en realidad pero se llama el martillo supongo que no puedo ah no había visto que tenía un objetivo opcional нет se pasar bueno hostbits oh ah no eso vale zieh was cool es bueno claro la Ah, maldición Lindo, esa clavada de espada Adiós el martillo ¿No crees que la oscuridad es dulce? No completamos el objetivo opcional, pero bueno, no importa ¿Y esta chica quién es? ¿Quién eres? ¿Y tu madre es? Tuvo visiones de tu infortunio ¿Una reina que tiene visiones? Visiones del regreso del gran Celebrimbor ¿Cómo sabe eso si no tuvo visiones? Desea hacerte una oferta ¿Y cuál es su oferta? Es todo lo que sé Tendré que ir para ver cuál es su oferta ¿No hay otra? Necesito provisiones Necesito provisiones El regreso a Nurnen es largo y arduo Mi campamento está cerca Sería un honor Sería un honor escoltarte Bueno, misión cumplida Supongo que lo siguiente que tenemos que hacer es ir al campamento de esta chica Bueno, a ver Acá tenemos ¿Otra leche azul? ¿Es esto? No, azul a Dan Pero tenemos aquí ¿No puedo subir por acá? Acá Acá sí ¿Qué estás haciendo, Talion? Quiero que subas por aquí ¿No puedo subir? Bueno, vamos a ir por acá entonces Aquí tenemos otro artefacto Así que vamos a ver dónde está el mapa ¿Sí? Aquí al sur Es este Vamos a recogerlo Bien Y para ir hasta el mensajero ¿Dónde es? Uy, es lejísimo Bueno, vamos a ir porque tenemos tiempo Vamos a ver De ir hasta allá Podríamos hacer un viaje rápido hasta aquí Así no tenemos que atravesar todo el mapa Cuando Dirhael fuera mayor Y contemplaríamos los pilares de los reyes Espero que el pueblo de Giego consiga escapar No sé dónde volverás a ver a tu familia El destino de los hombres es que va a la visión de los elfos Uy, miren, un grau Vamos a tratar de evitarlo al grau Si empiezas esta misión te trasladarás a otra zona Puedes volver a Urdun En cualquier momento desde el mapa Haciendo un viaje rápido a este iconito Cada zona tiene su propio ejército Yo ya lo sabía porque ya lo jugué al juego Y este es el momento de pasar a otra zona Así Me vamos a acompañar a Lestari Entre las líneas enemigas Hacia el corazón de Mordor Esto es más cerca de Urdun Es justamente Mordor El olor de la carne fresca siempre atrae a los carroñeros Y tienden a moverse en manadas Vámonos, ya A la reina le complacerá Ya llegamos Muy rápido llegamos Que no era que el camino era largo y arduo Bueno, nos obviamos el camino Simplemente vimos la salida y la llegada Aquí estamos mucho más cerca de Mordor Pero fíjense que curioso porque es mucho más lindo Está mucho más verde este lugar Está mucho más vivo Que los páramos en los que estábamos recién Dama Marwen, reina de las costas Madre El Mordor has caído De la puerta negra Acércate Tu hija asegura que tienes algo para mí No para ti Talion Es muy tarde ¿Cómo que es muy tarde? Pronto El señor oscuro y su ejército marcharán Por todo Mordor Pero Es posible despertar A un inmenso poder Para impedirlo Es por eso que estoy aquí Entra En la cicatriz de Morgoth Quita La artesanía Élfica de los Ghouls Encuentra Al enano Sé fuerte Bien, aquí es cuando la historia Torna otro cariz Porque pasar de ser una venganza Por la muerte de nuestra esposa Y nuestro hijo Pasa a ser algo mucho más importante Tengo que encontrar el camino Al farallón de Morgoth Hay posibilidades de hallar El rastro de los Ghouls En la caravana saqueada Que vimos antes por el barranco Encuentra la caravana Uruk destruida Pero eso Lo vamos a dejar Para luego Vamos a dejar aquí este video Y si les gustó Por favor Hagan clic en me gusta Agréguenlo a favoritos Compártanlo con sus amigos En las redes sociales Y Suscríbanse a mi canal Si es que aún no están suscriptos Para poder saber Cuando subo nuevos videos De este juego O de otros juegos Que voy subiendo al canal Vamos a forjar esta torre Y luego Vamos a concluir con el video Esto de buscar La caravana Lo vamos a hacer En el próximo video Si Vamos a dividir esta misión Entonces En dos Estas piedras Fragmentos de un pasado Entre el olvido Y el recuerdo Tratando de explotar un poco El éxito en cine De la trilogía de El Hobbit Warner nos propone Volver a Tierra Media En los videojuegos Con Middle Earth Shadow of Mordor Un título de acción aventura En donde encarnas A Talion Un explorador de Gondor Que está protegiendo La puerta negra Que comunica a ese país Con Mordor Pero ¿Estará el juego A la altura de la gran obra literaria De J.R.R. Tolkien?